Bien, se pueden comunicar conmigo a mi número de teléfono, no se lo diga, 264-417-5187 y bueno, de ahí nosotros le pasamos un flyer con los números disponibles, todo esto lo tenemos anotado, el que necesite comprobantes de compra también los otorgamos y yo todo este dinero lo estoy juntando en Mercado Pago y cada tanto le hago las transacciones a Lina, que es la esposa de Julio y bueno, el que necesite confirmación, el que necesite blanqueamiento de algo, me lo pide, totalmente, sin preocupaciones y bueno, eso. Más o menos, si bien no es lo más importante, pero ¿qué premios, cómo los están obteniendo justamente también? Bien, los premios son todos a base de emprendedoras, emprendedoras y gente que a lo mejor, no emprendedora, pero quiso aportar, por ejemplo, el primer premio es un costidar y bueno, hay costidar, hay vinos, hay juegos de mate, hay bolsos de mate, tenemos un premio especial, digamos, que es una estadía, dos noches en Potrero de los Funes, en San Luis, pero bueno, también tenemos libreta, una promo de Fernet, todo a base de gente de gran corazón también, que quiso aportar su granito para ver si podíamos juntar más personas. Bueno, ha tomado justamente trascendencia la iniciativa de ustedes, se ha corrido justamente la acción, si se quiere, en la escuela, en las distintas promociones, en los padres. Sí, sí, me han empezado a hablar muchas personas de la primaria también, siendo que no todos tienen contacto o han tenido contacto con Julio, pero bueno, desde la primaria, bueno, chicos de promociones anteriores, gente que todavía está en la escuela y aparte de la rifa, estamos recibiendo donaciones en cualquier monto de dinero, el que no pueda llegar a comprar un número, lo que tenga ayuda y bueno, va por eso, se ha agregado mucha gente, se ha copado mucha gente y bueno, estamos muy felices por eso.